92.000 millones de pesos es el presupuesto asignado para la Ceremi de Obras Públicas para el presente año. La razón de haber aumentado en un 33% los recursos, obedece que durante el 2016 la gestión del sector fue eficiente, utilizando el 100% de los recursos asignados. Además, solicitaron adicionales para ejecutar proyectos de alto impacto social. Hemos podido postular a recursos para este año que realmente son tremendamente fuertes. Tenemos una inversión de 91.000 millones decretado para el 2017. Y a eso, sobre eso, igual que el año pasado, vamos a seguir postulando ciertos recursos de proyectos que caen en otras regiones de tal manera que poder traerlos a la región del Maule y seguir cumpliendo la gestión de infraestructura. La asignación de la histórica cifra va de la mano con la cartera de proyectos que mantiene el sector en áreas como conservación de caminos, pavimentación, asfalto y obras de mejoramiento en distintos sectores. A los que se suman los convenios sectoriales y con el gobierno regional, que aumentarán la inversión en el MOB a más de 160.000 millones de pesos. Vamos a seguir postulando a más recursos para más obras. Esos 91.000 los vamos a subir. Por eso les da el ejemplo del año pasado, de 66.000 llegamos a 80.000. Conseguimos más recursos. Vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a superar los 91.000 que nos dieron y unido a los convenios de programación que tenemos con el gobierno regional, vamos a superar los 150.000, 160.000 millones. La autoridad explicó al Intendente Pablo Mesa la cartera de proyectos y las inversiones sectoriales que mantiene el Ministerio en el Maule y que permitirá no solo generar avances en materia de infraestructura, sino que también repercutirá en la generación de puestos de trabajo y con ello en la economía local. Nosotros tenemos que apostar por tener un desarrollo, yo siempre he dicho, un desarrollo inclusivo, pero también tener un concepto democrático en el sentido de que no solo las ciudades del centro de la región tengan los beneficios de las inversiones, sino que también las comunas más alejadas. La inversión del MOB se suma al presupuesto del gobierno regional, que para este año alcanza los 70.000 millones de pesos.